¡Suscríbete! Disneyland, conociendo el mundo y vamos a la atracción de Armageddon la de Bruce Willis ahí está vamos para adentro, espero que os guste ahí está el transporte que sale en la película de Armageddon que utiliza para hacer la prospección ahí está ahí para que se destruya el meteorito ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! En Studio 7, mi nombre es Fabrián y soy el director de la película hoy vamos a hablar solo en francés para los que no entienden francés hay una traducción en ambos lados inglés, inglés, italiano y francés, alemán y español en el otro eso ha sido el rey de Irán ¡Hola! 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 ¿Cómo te recomiendo ¿Quién es quien de vos no ha visto el film Armageddon? ¡Como no ha visto el film Armageddon! ¡Como no ha visto el film Armageddon! ¡Como no ha visto el film Armageddon! ¡Como no ha visto el video! ¡Viva un samo! Enắpamos bajo esteprisedío ¡Gracias! 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 nos dejan grabando, que pena, lo siento pues eso ha sido todo, no hemos podido grabar la segunda parte porque nos dejaban, pero en la primera hemos chillado como perra decían franceses, ingleses, españoles ¡Goyapirra salvaje! bueno, espero que te haya gustado mucho un like, super like, comentarios que estoy dejando de vos compartir compartir y suscribirse exacto a todo lo personal